Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida y hoy, como vieron en el título, venimos con un sorteo. Un sorteo nacional, pero si tú eres de fuera de Colombia, espérate porque también puedes tener algo de plus para ti o algún motivo para participar en este sorteo. Les cuento, durante el año 2016 voy a estar haciendo un sorteo mensual, si Dios lo permite, para poder de alguna forma materializar un poquito esos agradecimientos y todo ese cariño que yo siento hacia ustedes que me han estado apoyando durante estos tres años que llevo con este canal y pues espero que les guste, espero que les agrade por un tema del costo del dólar y cómo se está comportando esa moneda aquí en mi país. No puedo hacer sorteo internacional en este momento, pero si más adelante las cosas mejoran y Dios permite, pues seguramente tendremos sorteo nacional y también los internacionales van a venir. Entonces, bueno, tenganme paciencia, pero no se vayan de ahí porque pueden tener un plus. Los obsequios que voy a dar en este sorteo son productos conseguidos aquí, comprados aquí en Colombia y pues el primer producto es esto, es un crayón de la marca Vogue. Es en el tono rosa intenso y pues yo tengo uno y me ha gustado muchísimo, no lo tengo ahorita puesto, pero me ha gustado muchísimo, así que como lo compré, lo usé y todo y dije, bueno, voy a ponerlos en el sorteo porque me parece que a las chicas les va a gustar. Y también esta paleta de sombras de la marca Isabela, ya les voy a mostrar. Esta paleta viene así, ocho sombras con shimmel o brillantitas y dos glitter, uno dorado y uno plateado. Como pueden ver trae espejo en la parte de arriba, trae dos aplicadores y pues está completamente nueva. Así que espero que les guste, espero que se animen a participar y vamos a hablar de las condiciones para participar en este sorteo. La primera regla o condición para participar en este sorteo es que tienes que estar suscrito a este canal. La segunda es suscribirte a mi blog y te voy a dejar en la caja de información el link de mi blog para que vayas allí y oprimas donde dice seguir este blog. Es un botón bastante grandecito, ahí lo vas a ver, lo sigues públicamente y listo, no hay ningún otro lío. La tercera regla es que debes compartir este video en una red social, cualquiera que tú quieras. Y la cuarta y última regla es dejar un comentario en este video donde me digas tu nombre, desde qué ciudad o país me ves y en qué red social compartiste el video y cómo apareces tú en esa red social. Como les dije, este es un sorteo nacional, pero no quiere decir que si tú no vives en Colombia no puedes participar. Muchos colombianos que están viviendo en otros países tienen dirección, tienen una residencia aquí, entonces tú puedes participar y yo te lo mando a tu casa de Colombia y de alguna forma tu familia te lo va a hacer llegar seguro porque alguien viaja o porque te mandan cositas y así detallitos y te lo pueden enviar. O si tú no eres colombiano, pero tienes amigos colombianos, amigas colombianas a quienes quieras darles un detalle, entonces puedes participar por ellos, nada más me dejas, cumples con todos los requisitos, me cuentas que eres, por ejemplo, de China o de Estados Unidos y que me ves desde allí y ya. Después, si sales favorecida o favorecido, entonces por interno lo charlamos y me entregas la dirección de tu amiga, yo le envío a tu amiga aquí en Colombia, ¿listo? No hay ningún problema, si quieres participar puedes hacerlo. Lo único es que quiero que tengan en cuenta que el sorteo o los regalos, los premios de este sorteo no van a salir de Colombia. Les mando un fuerte abrazo, espero que se animen a participar en este sorteo, que Dios les bendiga y de verdad recuerden que el 2016 es el año para abrirle la puerta de su corazón a Jesucristo. Está esperando para que tú le hables y tengas una relación con Él. Así que abre tus labios y habla, habla, habla con ese precioso ser que te creó y que te ama tanto. Besos, gracias por estar aquí. Desde donde me ves, o sea, tú... Nim, orejitas, siéntate mi vida, controla las narices. No, Nim, siéntate y esperas que estoy ocupada, ahorita no te puedo consentir. Que no, orejitas, esperas. ¿Bueno? Bueno, muy bien. Uno, dos, no, Nim. Ahí mamá, ahí, juiciosa. Juiciosa, por favor, esperas. Quieta, quédate ahí, quieta.